Sous-titrage ST' 501 Bien, bienvenidos a una nueva entrega de Soul Check Latino. En esta oportunidad me acompaña un músico muy versátil, ganado al modernismo, el señor Rubén Rodríguez. Bienvenido a esta tu casa. Vamos a hablar un poco de la historia de este bajista súper reconocido en el mundo de la música latina. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cuáles fueron tus inicios en la música? En la música. Sí. Bueno, mira, yo nací aquí en Nueva York, de padres puertorriqueños. Mi papá es guitarrista. No, él no hizo más como, decimos nosotros, como hobby. No fue músico profesional, pero él era estudiado. Entonces, él tocaba música clásica y la música popular de la época de él era el trio y eso. Y entonces, bueno, yo empecé así, tocando guitarra y eso. Después, cuando entré a la high school, la secundaria, ahí fue donde yo conocí el bajo. El profesor me dijo, mira, tú vas a tocar aquello. Me vio así grande, pero era un bajo acústico. ¿Qué edad tenías más o menos en esa época? Ah, 13. 13 años y empezaste a ejecutar el bajo. Sí. ¿El bajo de pecho? No, no, era el de madera. Ok. Sí, creo que eso fue en septiembre del 76, 77. Entonces, en enero, el próximo año, la escuela adquirió un bajo de guitarra. Un Unibax, creo que era. Un Unibax. Esa era la marca. Este, y entonces, bueno, entonces le cogí el gustito a ese. Y así fue que empecé. ¿Qué disco, qué tipo de discos habían en tu casa? Bueno, sabemos que escuchaba a los papás, tocaba la música de trio. Pero, ¿cuáles eran los discos que te influenciaron? Ok, bueno, este, eran ninguno de esos discos. Había música clásica, había música de Andrés Segovia, los Panchos y todo eso. Entonces, mi moja también tenía el disco de Duop y Motown. Eso sí me influenciaron, tú sabes. Pero más que todo era la música popular de esa época. Este, Earth, Wind & Fire, este, The Gap Band. Había, este, bueno, ahora no me puedo acordar de eso. O sea, música americana. O sea, música americana también. Al igual como la música hispana, este, lo que es la Fania All-Star, Tito Puente, Celia Cruz, o sea, y eso. Nombraste también a algunos moderistas en el previo. Felipe Pirela también escuchaba. Ah, sí, mi papá. Mi papá tenía esos discos, sí. Cuando estabas ya en el high school, en la época del liceo, empiezas a estudiar el bajo y qué te atrajo, me imagino que ahí vino ya tu salida a lo que era el desarrollo de la música urbana, ¿no? Ya estabas en contacto con muchachos de tu edad. Claro. Cuéntanos esa parte. ¿Cómo fue que empezaste a recorrer las calles? Bueno, este, fíjate que yo entré a una escuela de música que había en esa época en el barrio, se llamaba Johnny Colon Music School, que era la escuela de Johnny Colon, que era un exponente grande de la época del Bugalú, el trombonista y pianista, el cantante. Entonces, ahí yo conocía varios profesores, ahí trabajaba Sony Bravo, el pianista, ¿te acuerdas en el año 73? Trabajaba Niki Marrero, este, el Pulpo Colón. ¿Como profesores? Como profesores. Entonces, el profesor de bajo era Víctor Venegas, esa época que él tocó con el primer grupo de Mongo Santa María. Este, y ahí, después de ahí, se pasó a Pacheco, tocó con Pacheco e hizo muchas de las grabaciones con Celia y eso, justo. Y de ahí, este, ahí en esa escuela fue que yo conocí a músicos así de mi edad que tenían los mismos intereses. ¿Cuál fue tu primera presentación paga? ¿Recuerdas ese momento? Claro, fue con Johnny Colon, 1978. Este, el lugar todavía este, es un Boys Club. Uh-huh. Es en la 111 entre primera y segunda venida, todavía está allí. Y fue con Johnny Colon, en el 78, tocando Boogaloo Blues y qué sé yo, Merecumbe. Y todas esas, tú sabes, esas canciones viejas de él, tú sabes, que son clásicas. ¿Cuánto te pagaron esa noche? 35 dólares. ¿Qué hacías con esos 35 dólares? ¿Qué podías hacer en esa época? Mi papá fue conmigo, él me llevó, yo vivía cerquita, yo creo que estaba a 10 cuadras en mi casa. Entonces, después de que tocamos, yo paqué, un amplificadorcito que tenía y cogí mi Fender y se iba saliendo por la puerta y yo le dije, hey, Rubén, no te vayas, espérate. Y yo, ¿qué pasará? Y después, él me da los 35 dólares y digo, wow, esto está bueno. Yo creo, esto a mí me gusta. ¿Te gustaba hacer la música y también obviamente ganar dinero? Sí, el dinero, sí. En el previo a la conversación, conversábamos antes de la entrevista que durante la época de la fan, a ti te tocó vivirla dentro de tu casa escuchando los discos. Escuchando los discos, sí. ¿Qué pasa después? Eras muy joven cuando la efervescencia de la salsa del género al final de los 70 y principios de los 80. ¿Qué pasa cuando ya, Rubén, después de ese episodio donde se ganó los 35 dólares y tocó por primera vez, ¿qué pasa después? Quiero que me chequeen el tiempo a ver cuánto nos queda para ver si nos lo cuentas un pedacito ahorita y después en el otro previo. Sí, se nos acabó el tiempo. Volvemos en el otro segmento para que nos expliques entonces qué pasó allí. Este es Rubén Rodríguez en Soundcheck Latino. ¡Suscríbete al canal! Persona de conmeloría Un programa musical Toda su historia te van a contar Bueno, seguimos aquí en Soundcheck Latino con un invitado de lujo, Rubén Rodríguez, puertorriqueño, nacido en Nueva York. De verdad es un placerazo estar contigo en esta noche haciendo este programa que nos estimula y nos da, con personas como tú, continuar haciendo quizás una investigación más informal para que toda la gente que sigue la música latina y sus diferentes ramas puedan conocer a fondo quiénes son parte de sus precursores. Hablábamos en la primera parte de que tú viviste la época de la Fania, eras un muchacho o adolescente, muchas de esas cosas las escuchabas a través de los discos. Pero, ¿qué pasa con ese Rubén Rodríguez que después de esa incursión en la calle, como trabajando como bajista, empieza a ser llamado por diferentes músicos del ranking, de que estaban ya metidos allí? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso otra vez gracias a Víctor Venegas, que él fue el que me empezó a recomendar. Él trabajaba con los grandes artistas y lo que pasó es que él me vio como estudiante, que yo tenía el don, tú sabes. Entonces, él me ayudaba por la cuestión de la lectura. Y como yo estaba, porque mi papá me enseñó el pentagrama cuando era muchacho, pues entonces yo estaba un poquito avanzado en eso. Y también estando en la escuela, en la secundaria, también tenía programas. En esa época había programas de música en las escuelas públicas, ya lamentablemente eso no existe. Este, bueno, entonces él me empezó a recomendar. Y eso es como, como dicen, como una bola de nieve, tú sabes. Tú haces buen trabajo acá, tú le das el, alguien te pide tu número y por ahí sigue. Exacto, es el efecto de bola de nieve. Hay un músico que tiene una influencia especial en ti, es Bobby Rodríguez. Háblanos de tu relación estrecha con este músico. Bueno, es él, Bobby Rodríguez, el bajista de Tito Puente. Este, estaba el otro Bobby Rodríguez de la compañía que también influenció, pero ese era uno de los grupos que yo también admiraba y escuchaba bastante. Pero en este caso estamos hablando de Bobby Rodríguez, el bajista, que fue bajista de Machito y después con Tito Puente. Este, gran influencia en mí. Lo conocí en un trabajo en Queens. Yo estaba con Johnny Colón y él, mientras yo tocaba, él, 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 hubo un señor que estaba, se paró a mi lado, estaba ahí, y yo lo miraba y se sorreía conmigo. Y yo, tú sabes, yo le dije, ¿qué es este don? Y Johnny Rodríguez, a mí Johnny Colón, tocando su piano, cantando, y lo miró, lo saludó, qué sé yo, y seguimos ahí. Después, él, él se va. Y Johnny Colón me dice, después que se acaba el tema, Johnny Colón me dice, ¿sabe quién era ese? Dice, no, ese era Bobby Rodríguez. Yo, Bobby Rodríguez. Bobby Rodríguez, el de la Alegre All Stars. Sí, ese es Bobby Rodríguez. Bueno, cuando acabamos la tanda, yo bajé a ver si él estaba en una fiesta por ahí. Efectivamente, estaba en una fiesta, tocando con un señor timbalero, se llamaba Alfredito. Usted tocaba mucho en esos sitios así de paris y eso, de fiestas. Y bueno, él estaba tocando en ese caso. Me encontré con él saliendo acá, después que se acabó el trabajo. saliendo, llevándose los equipos al carro. Ahí fue que me lo encontré, a mí pudo hablar con él y eso. ¿Y ahí comenzó todo? Sí, después ahí comenzó la relación con él. Después lo encontré cerca de mi casa. Estaba trabajando en el Jazzmobile. Ellos hacían festivales por todo el Manhattan, con diferentes artistas. Entonces, estaba con Puente ahí, me lo encontré ahí. Y ahí fue que, básicamente, ahí lo conocí. Entonces, había unos músicos tomados con Puente, con quien yo había tocado en otras ocasiones. Y dije, no, y hablaron por mí. Y él me empezó a llamar. Bueno, Rubén, conversando sobre tu paso, entonces, en la década de los 80, después que conoces a Bobby Rodríguez, empiezas, entonces, a hacer ciertos acompañamientos con diferentes artistas. Aunque la lista es larga y ponerte a nombrar, pasaríamos bastante raro. Pero hay un momento que marca una parte especial en tu carrera como músico, y es cuando te das en el encuentro con este productor muy conocido en el mundo de la salsa, como lo es Sergio George. Cuéntanos ese encuentro, y qué sucede a partir de allí. Bueno, este, a serio, yo lo conocí, creo que fue en el 78, por ahí, en un ensayo en el barrio. Hice en el barrio latinoamericano, en el Alto, bueno, no Alto, Manhattan, pero en el Upper East Side. Este, y de ahí, él, poco después, entró con el conjunto clásico. Yo estaba haciendo, ¿sabes? Trabajado con grupos locales, y eso, este, y después trabajamos, este, no, creo que antes de entrar con el conjunto clásico, trabajamos con un grupo de Brooklyn, Jamber de Guerco, se llama Conjunto B&B, trabajamos, hacieron bastante trabajitos allá en el área de Brooklyn, y eso, y ahí fue que empezamos él, creo que él me recomendó, y yo entré ahí, tocando con el grupo, y así, así la pasamos un tiempo, él se fue a tocar con el conjunto clásico, este, yo seguía ahí, con el grupito, pero entonces también, me estaba, había gente recomendándome pasar otros trabajos, y, y después de un, después de un tiempo, con, bueno, empezamos a trabajar con otros, me acuerdo lo que trabajamos con Mario y Santiago, hicimos unos cuantos trabajos, con Piro Rodríguez, este, 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 bueno, eso era para reírse, ponerse la risa, bueno, pasamos las mil y una, pero trabajamos con esa gente, después, entramos con Willy Colón, un tiempo, él me recomendó, y entré con Willy Colón, este, y estuve ahí, tal vez un año, no sé, algo así, cuando vino la consagración de él como productor, en la entrada, por ejemplo, de Sergio a, al sello RMM, de Rafi Mercado, tú también empiezas a hacer muchos trabajos con él, ¿no? Y te conviertes entonces como un bajista, referencia, en las grabaciones de Salsa, en la década, en finales de los 80, y gran parte de los 90, cuéntanos, por ejemplo, esa producción que se hizo, de la combinación perfecta, y de algunos artistas, yo sí grabé un tema, el de, el de vivir lo nuestro, de, de India y Maratones, de India y Maratones, sí, ajá, entonces, ese sí, ese sí me acuerdo haber hecho eso, pero, antes de eso, creo que hicimos, creo que había logrado el disco, el primer disco de Mark, ¿ok? No me acuerdo cómo se llama, pero, ese fue, otra nota, algo así, ¿verdad? Ajá, otra nota, otra nota, otra nota, este, y, y, y también antes de eso, trabajamos con, trabajé con Jali Rivera, varios discos. Hay una etapa muy interesante, que también, cuando, cuando llega la creación de DLG, ahí, esa experiencia, ¿cómo fue? ¿qué introdujo? Porque, el sonido, de, de, de tu bajo, es, es, es bastante moderno, o sea, incluso los críticos de la salsa dicen, que ese disco, ese primer disco de DLG, de, de, de Sergio York, donde, donde sales tú, en los créditos como bajista, estaba muy adelantado para su tiempo, si, si analiza, por ejemplo, Willy Colón, usaba mucho la técnica del slap, en algunas de sus grabaciones, pero, tú, haces como una especie de resucitación de eso, cuéntanos eso, ¿y por qué? ¿por qué surge esa idea? Indiscutiblemente, Salvador Cuevas, que era el que bajista, que hacía las producciones, que tocó con muchas de las producciones de Faina, y está en muchas de las producciones de Willy Colón, ese fue una gran influencia también, en mí, este, y, básicamente, lo, lo que yo, lo que yo llevé a esa, a esa producción fue, algo, algo de esa escuela, de él, este, también, de, de, de todas las otras cosas que yo escuchaba en mi vida, de todas las músicas, de R&B, de rock, entonces, todas esas influencias que están ahí, y, básicamente, yo, como le digo a todo el mundo, yo toco lo que yo siento, o sea, y, o sea, y no tengo la culpa de que mis padres, se conocieron aquí en Nueva York, y yo nací aquí, entonces, todas las músicas, todas las influencias, muchas de las influencias que yo tengo, son de aquí, o sea, de música americana, y eso, este, también, por supuesto, la música cubana, o sea, Puerto Rico, de latina. Incluso, se nota, en las grabaciones, que tú le das un toque al bajo, como de guitarra, como si estuvieras tocando guitarra en ocasiones, en segmento, ¿no? Eso viene también de esa, de toda esa mezcla, de toda esa mezcla, De toda esa mezcla. Básicamente, sí. cuando hacen las grabaciones, esas tres grabaciones, los discos, de ahí allí, surgen otros nuevos trabajos, ¿recuerdas algunos de esos trabajos que vinieron, después de esa época, que te dio, o sea, que te colocó ciertamente en la palestra? Hay muchas progresiones que, que se pendieron, pero, hay unas que, que estuvieron buenas, este, la, la de las muchachas. ¿La de Nora? La de Nora también, sí, Nora, Velas, ¿qué se llamaban ellas? Velas. Velas, este, se hizo un disco con Jamie Rivera también, que se hizo, mitad de disco se hizo acá, y la otra mitad en Puerto Rico. Este, creo que hice varios temas también, con Servando y Florentino. Ajá. No me acuerdo con eso, pero están por ahí, yo los he escuchado por ahí, por YouTube, y eso están por ahí. O sea, que tú tienes tantas grabaciones, que a veces no te acuerdas, de tantas veces, has entrado al estudio. Ahora, una pregunta que te hago, ¿eres un músico, te consideras más un músico, de shows en vivo, o un músico para grabación? Definitivamente, he tocado más shows en vivo que grabar. Pero tienes muchos discos, hay muchas canciones grabadas por el señor. pero, pero, son mucho más los trabajos, pues, que he hecho en vivo, que en estudio. O sea, a mí, yo, yo me acoplo a lo que sea. Bueno, estamos hablando con Rubén Rodríguez, esta leyenda, de la salsa moderna, si se quiere, de Nueva York, uno de los responsables, del nuevo sonido, de la salsa, de la salsa urbana, con quien estamos conversando, el día de hoy, en Son Cheque Latino. Vamos a otro corte, y regresamos con mucho más, de este gran personaje. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!